hola qué tal amigos de youtube el día de hoy estamos aquí probando una nueva demo esta demo es de un juego que se llama when the past was around no sé si lo dije bien espero haberlo dicho bien es el prólogo de este videojuego es un videojuego a ver steam nos dice lo siguiente dice que se trata de una aventura point and click de puzles sobre el amor la superación la pérdida y las penas y alegrías de todo ello por lo general no soy muy fan de los juegos point and click pero la verdad es que cuando vi en este digamos como la demo y vistes como los dibujitos las imágenes los los previews de este juego me pareció atractivo no pues como pueden ver los dibujitos están muy bien guapetones entonces pues voy a probarlo voy a probarlo yo sé que los juegos point and click pueden parecer muy simples pero de pronto nos puede ofrecer una historia interesante entonces pues ya vamos a jugar aunque aún debo dar clic ahora tenemos que liberar este sujeto se siente es más bien como si te contaran un cuento no a ver este señor se va de la casa se va de la casa hola o no 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 se va no se va de la casa al contrario la estaba invitando a ella a su casa y aquí quedó tocar ok bueno la casa está desordenadísima así que vamos a organizarla los zapatos las llaves ah bueno algunos elementos van a ser clave acá dice que observemos podemos observar esto ok pero no no veo nada será que quiera las llaves ahí no parece que no entonces que tenían a las llaves es para una de éstas a miren una foto con él con el señor muchacho lo que sea pero que que hago con esa imagen que la puedo traer o a ver veamos de pronto tengo que tallar algo de esa de esa imagen no parece que no que como hago para darle afuera ok saquemos la el llavero como puedo sacar el llavero no no quiero abrir eso ok parece que no puedo hacer nada más qué más debería hacer a desempacar las cajas pero no hay nada entonces que se supone que hay más que hacer esto a esto está con cinta asumo que necesitaremos como un cuchillo para cortar ayúdenme no entiendo a ver yo creo que la clave está aquí pero como quito la bendita llave de nuevo de aquí del cajón o debería hacer algo acá con el cuadro es que está rota la imagen da a entender que parece que ya está reviendo como los recuerdos de su pareja pero no entiendo acá necesito otra llave para abrir este cajón a ver dónde puede haber ah miren aquí está había que esculcar debajo de la alfombra ahora sí esta llavecita abre este otro lugar que tiene un bisturí y saben para qué es el bisturí para romperla acá a ver ahora sí y hay una pluma a ver porque una pluma se la obsequió a él parece ser ese ex novio porque parece que es como el ex novio está reviendo como un recuerdo ok o sea como pueden ver los juegos ponen clic son muy suelen ser un poco simples y este por sí incluso es bastante simple es muy sencillo más bien lo que intenta es narrar una historia a través del point and click no y si generar unos puzles pero muy básicos muy sencillos ya digamos que le dimos la primera parte a este joven que es como esto con la pluma que desbloqueamos pero ahora hay que mirar sumo que hay que hay que hacer a revelarlo no hay que revelarlo a él pero lo encuentro a ver que debemos por acá encontrar usar por acá hay algo eso sí no sé qué es ah ok miren parece que en este piano debemos colocar como las formitas adecuadas pero ninguna esta se parece a eso así que todavía esperen 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 no todavía no asumo que por acá debemos encontrar dichas formas por ejemplo en esta cajita a esta cajita le pertenece a uno de estos llaveros asumo que debe ser como éste sí ah y hay que meter alguna figurita acá pues el búho el búho va ahí sí y hay que darle vuelta asumo o ya puede abrirse que como le doy cuerda acá hay que meter algo asumo que entonces será esto a no a casino hay que darle cuerda hay que buscar la cuerda por aquí a ver 1 6 2 7 3 4 eran como los meses un búho también otra vez veo muchos búhos en este juego pero no veo dónde puedo encontrar a ver la basura si aquí está el este de la cuerda vamos iremos a ver ah son varias parte citas ok ya tenemos otra parte más por aquí podemos tocar libros le estoy haciendo desorden esta muchacha pero perdóname chica 1 4 3 4 6 4 1 1 4 3 4 6 4 1 el único lugar que vi con números era este 1 4 3 4 6 4 1 1 4 3 4 6 1 ok creo que voy a anotar eso porque el piano tiene esas formas no a ver la 1 es un cuadrado después sigue la 4 que es una estrellita le sigue otra vez la 3 que es como una hojita le sigue de nuevo la estrella o sea el 4 sigue el 6 que sería un círculo 4 otra vez otra estrella y pues el 1 otra vez que sería un cuadrado entonces 1 4 3 4 6 4 1 vamos a tocar esa aquí no 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 estoy haciendo vamos a ir al piano a tocar esa melodía a ver el 1 cuadrado gut 4 3 4 4 4 4 6 4 4 4 1 se lo dije ahí ya tenemos tres partes que no se de carajo se tendrán que colocar, pero aquí eran esas partes, y aquí eran y que tendrá el ropero, es una nota musical forma una nota musical o una segunda pluma que asumo que ya le obsequiará, a ver, vamos a ver que desbloqueamos de este sujeto misterioso a ver, que desbloqueamos ah, es que el tipo tiene cara de búho o sea, su novio era un hombre búho un un extraño búho debe ser alguna debe tener algún tipo de referencia interesante, porque pues un búho ¿por qué un búho? ¿por qué el novio sería un búho? ok, seguimos desbloqueando cosas por acá hay un pan pensé que era un pan dañado esto por acá es un cable conectemos, eso que hace funcionar ah, la cafetera pero, ah no, la licuadora pero tenemos que meter algo en la licuadora o si no, no va a funcionar ah, podemos detener o activar el ah, es que miren, él tenía algo acá por eso teníamos que detenerlo si no, no podíamos ver lo que tenía ok, pero bueno, ya lo hicimos no importa aquí que ah, falta la llave no la tenemos asumo que tendremos que buscarla en algún lugar ay, hijo de pucha ahí se caerá esto pero ¿había algo? no, nada la licuadora a la licuadora hay que echarle algo ay, estoy haciendo caer todos los a ver, que nos revela por acá la ventana un plato asumo que ese plato deberá ser para alimentar los pájaros no sé, otros budos un candado así que asumo que necesito una llave ¿esta será la llave de eso? no creo ¿será que sí? no, no, no la es no lo es mmm estoy haciendo caer todas las macetas y en ningún encuentro nada valioso a ver, veamos el reloj ah, las manecillas eso sí, es parte del reloj parece que falta otra, ¿no? más materias rotas voy a romper todas las benditas materias hasta que encuentre alto valioso que por fin encontré un pedazo de maceta con tierra y la llave del grifo otra maceta que tumbo acá hay algo esto hay que limpiarlo esto hay que limpiarlo porque tiene algo un número, un código la caja también hay que hacer algo con ella ah, el pan hay que dejarlo aquí en el plato ah, no no, pensé que el plato había que dejarlo en el plato ok, a ver organicémonos acá nuestras ideas vamos a poner el grifo abramos y ¿qué pasa? ah, limpiemos esto listo ya que yo limpia la esponja eh, lavemos el pan no mis vidas no, creo que no se puede lavar el pan cerremos la llave hay que ahorrar agua y con esto coso puedo asumo limpiar el pedrio oh limpieza que dura 1915 eso de dónde es 1915 yo no he visto hasta el momento números ¿o sí? ah, y el pan es el que hay que licuar miren coge los trocitos y se los damos a los pajaritos y ellos nos traen una hermosa carta con el otro o sea, ¿qué hacían estos pájaros con eso? a ver listo, ¿y ahora qué? ah, bueno ya entendí debemos cuadrar la hora de tal forma que sean las 19 y 15 que en horario militar serían o sea sería en horario militar que el equivalente en hora normal en hora de 12 en horario de 12 horas serían las 7 y 15 a ver efectivamente se abrió algo y nos salió una ah, esto es para la caja claro una palanca esto es para la caja en la caja una llavecita ¿y esa llave para qué era? por acá algo necesitaba una llave el diario ¿de verdad todo eso para encontrar la bendita llave? ok el diario tiene notas musicales y tiene la tercera pluma que nos va a desbloquear un poco más lo que este personaje tiene aquí oscuro que parece ser pues un violín es lo más obvio efectivamente lo hemos logrado se man crea puertas de cualquier lado ¿no? ¿qué pasó? ok el búho era su novio su enamorado y pues estaba conectado mucho con la música los dibujos están muy bien elaborados parecen los dibujos de los libros de cuentos que leía está muy chévere o sea los dibujos me gustan mucho o sea desde que vi la demo dije voy a probarla sé que es un juego point and click pero se ve atractivo pues a los típicos juegos point and click que uno suele ver pero bueno ¿y aquí qué hago? ¿esto es un como un video? ¿tengo que dejarlo pasar o tengo que hacer algo? ah tengo que coger las notas musicales a ver ¿qué debo hacer? si debo ir tocando las notas y parece que él como que la música va generando un efecto en ella ¿no? no sé si las tendré que tomar en algún orden no parece que normal solo tengo que atraparlas mira ella se siente en un sueño bueno no es un sueño se siente que flota que la música la hace flotar y nuestro amigo su novio hubo pues hay una nota ahí que no puede coger o puede que en verdad no hubiera tenido nunca un novio hubo sino que en verdad lo que ella está enamorada es de la música ¿podría ser? pues parece que sí porque al final es como si el violín tuviera vida sola ¿qué pasó? uy se está muy bien animado esta parte ¿se destruyó? ¿qué pasó? no mentiras parece que sí era el novio porque o sea el hecho de que se desapareciera ella que hará con el violín sola es como si se hubiera ido esa inspiración ¿no? es lo que creo otra puerta otra puerta pero esta vez nadie la creó ah miren hasta aquí va la demo o eso es lo que parece ¿sí? efectivamente efectivamente hasta aquí iba la demo corta pero sustanciosa sin complicaciones sin nada de eso atractiva buenos dibujos ahí dice los agradecimientos de los que están desarrollando el juego bueno pues ahí estamos intentando de alguna forma apoyarlo ya sea hablando del juego de verdad a mí me gustó no soy de juegos ya lo he dicho no soy de juegos point and click pero está muy bonita la animación es interesante y ahí parece que se reinicia ¿no? ah sí ahí vuelve a iniciar entonces muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en esta demo corta sustanciosa no tenía disparos monstruos cosas raras pero a mí me gustó pues en en un sentido inspirador entonces bueno espero les haya también gustado a ustedes déjenme su comentario si ya probaron la demo pues pruébenla o que bueno pues ya también vimos la solución de algunos puzles pero pues esta es la forma en que los juegos pueden ser diferentes ¿no? siempre imaginamos los juegos los videojuegos como lo mismo de siempre y no hay gente desarrollando juegos con historias interesantes explorando nuevas formas de contar cosas y bueno en fin muchas gracias por haberme acompañado recuerden mi nombre es Fidel Light Meat Cruz dejen su comentario denle like y suscríbanse si les ha gustado este contenido tengo más videos en el canal tengo más demos en el canal así que explorenlos tómense la libertad de hacerlo muchas gracias hasta luego